Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. Hoy os voy a hablar sobre lásers, colores, potencias e incluso lásers controlados por ordenador. Mi nombre es Martin Andersen y estamos en Idealab. Recordad que si tenéis alguna duda sobre el episodio de hoy podéis dejarlo en nuestro Twitter o también en los comentarios del blog. Un láser es un haz de luz en que todas las partículas viajan en la misma dirección y en un espectro muy estrecho. Es por eso que hay muy poca dispersión y se puede concentrar tanta luz en un punto tan pequeño. La principal característica de un láser es su color. Hay, bueno, los tenéis rojos, también los hay verdes y también los hay azules que suelen ser los colores más habituales que hay. También hay más colores, como puede ser el amarillo, pero realmente son muy difíciles de fabricar, entonces son muy caros y muy difíciles de conseguir. También otras veces el amarillo se puede conseguir con la suma del rojo más el verde, que se utiliza mucho en proyectores láser. Si nos interesa utilizar un láser en un espectáculo, el color que mejor funciona es el verde, porque es el color que el ojo humano mejor percibe. La potencia es otra característica muy importante de los lásers. Por supuesto, mientras más potencia tenga, más visible será el haz. Los punteros láser que solemos comprar en cualquier sitio suelen tener una potencia de unos 5 o 10 milivatios aproximadamente, que no suele ser suficiente para que se vea en condiciones de un espectáculo, por ejemplo. También hay que tener en cuenta que las potencias superiores a 100 milivatios pueden ser peligrosas porque pueden quemar, incluso hacernos daño en los ojos. Para potencias muy elevadas, a partir de 100 milivatios, incluso 200 o más, el láser podría encender una cerilla, por ejemplo, y podríamos encender una cerilla con un láser, o también podríamos, por ejemplo, explotar un globo. Para que el globo explote, tiene que ser de color negro, que es el color que más energía absorbe. La potencia de los lásers no es igual para todos los colores. Como decía antes, el verde es el que más se ve, con lo cual, con una potencia igual, un láser verde y un láser rojo, se verá siempre mucho más el láser verde. De hecho, necesitaríamos hasta un doble de potencia en un láser rojo para que se vea lo mismo que un láser verde. Si son para utilizar en espectáculos, recomiendo utilizar lásers de a partir de 100 milivatios de potencia, que se podrán ver con un poco de humo en el escenario y además con una luz tenue también serán visibles. Si queremos crear algún efecto de magia o efecto especial con un láser, lo que más nos va a interesar es el interior de, por ejemplo, un puntero láser, que es lo que se llama módulo láser. ¿Vale? Esto que se ve aquí se puede conseguir abriendo un puntero con mucha paciencia y hay una dremel o una sierra de corte fina, ir cortándolo, por ejemplo, como se ve aquí, cortando alrededor y después abriéndolo para poder sacar el módulo de dentro, ¿no? Y se saldría el módulo. Es un poco complicado y hay que tener mucha paciencia y de hecho vamos a estropear unos cuantos, pero se puede hacer. Si no, también se pueden comprar los módulos láser por separado. Los podéis encontrar tanto en Ebay como en AliExpress y podéis probar de las dos maneras, comprando directamente el puntero láser o comprando solamente el módulo que ya viene como abierto, digamos. Los módulos láser tienen tres partes principales. Una es el driver, que se llama, que es como un circuito que se encarga de darle el voltaje adecuado al láser, ¿no? Y es esto que se ve aquí. La mayoría de los drivers tienen como una especie de ruedita, esto que se ve aquí, que nos permitiría, si quisiéramos, aumentarle la potencia, por decir, bueno, si giramos la ruedita se le podría dar más potencia al láser, aunque también corremos el riesgo de quemarlos. Pero bueno, si queréis intentarlo, lo que vais a necesitar hacer es ir girando la ruedita muy muy despacito y aumentando cada vez un poquito. Cada vez que aumentes un poquito, primero apagar el láser para girar la rueda y después lo probáis. ¿Vale? Y así vais probando hasta que se os queme. Así el siguiente, pues ya sabéis hasta dónde girar. Por otro lado tenemos lo que sería el diodo láser en sí, que es esto que viene aquí dentro, que os lo voy a mostrar aquí. Es esto que está aquí, que es como una especie de LED, por llamarlo de alguna manera, que es lo que se encarga de generar la luz del láser. Y por último tenemos lo que es la carcasa metálica, que es donde va metido el láser. Dentro lleva un filtro infrarrojo, también lleva unas lentes que hacen que el luz de luz sea recto, y bueno, estas serían las tres partes del láser. Si tenemos un poquito de maña, podríamos, con tubo de aluminio, dos módulos láser, en este caso, y una batería recargable de lipo cilíndrica, podríamos montarnos lo que sería esto que se utiliza mucho en los show láser de magia, que es dos pulsadores, que estos se colocan a la mano, y podemos presionar uno u otro para que salga el láser por arriba o por abajo para hacer los típicos efectos de magia con lásers. Hay varios inconvenientes con los lásers, y hay que tener mucho cuidado con ellos porque son muy muy frágiles. Además, también se calientan muy rápido porque necesitan mucha energía para funcionar. Entonces, lo que es conveniente es ponerles algún tipo de disipación de calor. Por ejemplo, si vais a utilizar un módulo láser, a la carcasa esta de aluminio, perdón, a la carcasa metálica que tiene, vale la pena comprar algún tubo en donde se pueda meter para que haga contacto con el aluminio y disipe mejor el calor. Si no, el láser cuando lleve mucho tiempo encendido se terminará quemando. También se calienta mucho lo que es el driver, el circuito, que también se calienta, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Yo os digo, si vais a jugar con lásers vais a romper muchísimos. Tengo una caja llena, pero vamos, llenísima, he quemado al menos 100 lásers como mínimo. Y pensar que si cuestan a razón de 10 o 20 euros cada uno, pues me he invertido un buen dinero. Si tenemos un proyector láser, hay varias formas de controlarlo. La más básica es la que ya trae unas formas o figuras por defecto que no se pueden modificar y van alternando automáticamente. Después está la que es un poquito más compleja, que funciona por DMX, y podemos escoger qué efectos hacer, pero igualmente están pregrabados. Es decir, son estrellas, círculos, efectos visuales diferentes, pero no podemos escoger, o sea, solo podemos escoger cuál, pero no podemos decirle uno en concreto. En cambio, después tenemos lo que sería el control por Hilda, que es un control que permite conectarlo a un ordenador, y podemos ahí ya personalizar completamente el espectáculo. Podemos poner textos, podemos poner imágenes, configurar los colores, si tuviese, bueno, es mucho más completo. Entonces, la mejor manera de todas, si nos interesa comprar un proyector láser, es utilizar, comprar uno que tenga control Hilda. Si queremos que los láseres se vean mejor, hay varios puntos a tener en cuenta. Entre ellos, por ejemplo, bajar las luces. Mientras menos luces haya, siempre se verá mejor el láser. Después, otra de las características que tiene el láser es que, si se ve de frente, más o menos así, se va a ver mucho más que si se ve perpendicular. Así en perpendicular apenas se puede llegar a ver, mientras que de frente se ve mucho más. Otra cosa que nos va a ayudar mucho para que los láseres se vean mejor es el humo. Como podéis ver, con humo el láser, el láser del láser se ve muchísimo mejor, ¿vale? También hay diferentes tipos de máquinas de humo. Hay máquinas de humo normales, que son las más baratas, y después también tenemos máquinas de niebla, que son las que permiten, bueno, que dejan como una especie de niebla en el aire, y es mucho más persistente y permite que se vea el láser también durante mucho más tiempo. Otra manera de conseguir humo es, bueno, quemar algo, que puede parecer un poco una tontería, pero realmente hay, por ejemplo, en magia se utiliza mucho los flashpots, que son como unas explosiones de humo, y ese humo que generan es muy persistente. Queda en el aire suspendido durante mucho tiempo, y eso permite que después, si utilizamos lásers, se vean perfectamente, quizás incluso 15 minutos después de haber utilizado un flashpot. También tenemos lo que sería una fuente de fuego frío, o fuente de chispas, que también, al estar quemando esa pirotecnia que tiene, genera también un humo, que también es muy persistente y vale muy bien para los lásers. O sea que si podemos, antes de utilizar lásers, utilizar un flashpot, una fuente de chispas, o algún tipo de pirotecnia similar, nos permitirá un humo muy persistente, que será muy, muy útil. Eso es todo. Espero que hayas aprendido algo nuevo en este episodio, y si es así, síguenos por Facebook y por Twitter, y además suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¿Tienes una idea o un proyecto que te gustaría mostrar al mundo? ¿O quizás tengas un producto que te gustaría que hagamos un review? Pues, ¿por qué no nos escribes un email y miramos cómo podemos incluirlo en el blog? El episodio de la semana que viene será el último de la temporada, y he preparado algo especial para todos vosotros. Así que, hasta la semana que viene. Mientras tanto, aprovecha el tiempo, creando magia. ¡Suscríbete al canal!